En este trabajo se diseña un sistema IoT para el ahorro de energía en habitaciones hoteleras, utilizando la plataforma de desarrollo SP32, teniendo como antecedente un dispositivo creado por el Centro de Investigaciones en Microelectrónica basado en un circuito secuencial sincrónico que solicitan modernizar. Esta investigación busca abordar el problema de que la mayoría de las habitaciones de los hoteles cubanos utilizan sistemas domóticos costosos, implementados en plataformas de alto rendimiento, como los PLC. Por esta razón, en este trabajo se diseña un sistema de ahorro de energía IoT basado en la plataforma SP32 como una alternativa más económica y viable. El sistema de ahorro de energía IoT diseñado tiene el objetivo de disminuir los gastos que surgen con el uso de los equipos que se encuentran en las habitaciones hoteleras. Para cumplir con ello, se implementan estados de control al encendido y apagado de los dispositivos encargados de la iluminación y de la climatización de la habitación, logrando rara energía cuando la habitación se encuentra desocupada. También puede monitorear el consumo de corriente para tomar medidas de ahorro. El bloque de adquisición de datos está compuesto por los sensores encargados de indicar si hay presencia o si la puerta está abierta, medir los parámetros de temperatura y de corriente. Estos datos son enviados al bloque de procesamiento, donde son analizados y se obtiene una respuesta que es enviada al bloque de salida. Este bloque es el encargado de activar la iluminación y la climatización dependiendo de las indicaciones recibidas. El bloque de comunicación con el puerto de acceso Wi-Fi permite conectarse a una red con acceso a los servidores remotos IoT. Este sistema incorpora un microcontrolador que maneja el flujo de control, procesa los valores obtenidos de los sensores y es el encargado de controlar la salida. El módulo detector de presencia PIR es de bajo costo. El sensor magnético alámbrico se utiliza para detectar la apertura y cierre de la puerta. Para medir la temperatura se utiliza el sensor LM35. Se utiliza un sensor para medir la corriente eléctrica. Se utilizó un microcontrolador SP32 que es el encargado de tomar los valores enviados por los sensores y procesarlos. También se encarga de controlar los relés conectados a su salida. El bloque de inicio incluye la declaración de cada una de las librerías, variables y sentencias iniciales del código. El bloque de calibración de sensor de presencia es necesario hacer una demora de 60 segundos antes de tomar las muestras. En el bloque de comunicación es el encargado de establecer todos los protocolos de comunicación con la plataforma IoT. El bloque de atención a salidas envía por los puestos de salida el control de los dispositivos actuadores. Para dar cumplimiento al diagrama del software es necesario implementar una máquina de estado, que es la modelación del comportamiento de un sistema con entradas y salidas, donde las salidas dependen no solo de las señales actuales sino también de las anteriores. Esta se basa en un conjunto de cuatro estados que sirve de intermediarios en la relación de entradas y salidas. Se establecen los siguientes criterios de diseño para el software de visualización. Crear un indicador para el monitoreo de cada uno de los valores en tiempo real, como lo son el saber si hay presencia en la habitación, si la puerta está abierta, la temperatura de la habitación, los valores de corriente y el estado de la salida. Crear controles que permitan variar los tiempos de espera de presencia y de la programación de climatización. Permitir con SWISS el control del encendido o apagado de la salida. Crear gráficas para el monitoreo de cada uno de los datos de temperatura y corriente en tiempo real. Las pruebas experimentales se efectuaron a través de la implementación del sistema de ahorro de energía y OT propuestas. La comparación se realizó en los cuatro casos, obteniendo los mismos resultados en el sistema montado y en el simulado, estado bajo. En este caso el WF se encuentra en la habitación, por tanto la habitación está ocupada. El sensor de presencia se encuentra activo y las salidas se encuentran activas. Se muestra el gráfico de temperatura. Se muestran los valores obtenidos del sensor de corriente. Se envían los datos de todas las variables por comunicación a la plataforma. Para comprobar el correcto funcionamiento de la comunicación entre el dispositivo de hardware y la plataforma IoT, son verificados los valores obtenidos en el software y comparados con las gráficas del panel de control de la plataforma IoT. Los resultados de la validación permiten concluir que el sistema IoT diseñado, implementado y simulado cumple con las exigencias propuestas, permitiendo ejercer un control conveniente sobre los parámetros de salida que constituye el ahorro energético en las habitaciones. No obstante, se debe señalar que el uso de sensores alámbricos, como es el caso presente, no es conveniente. El uso de sensores inalámbricos reduciría el costo en cableado y al mismo tiempo facilitaría la instalación de los componentes.